Bienvenidos a los vídeos de los últimos extras de Zelda Breath of the Wild en vistas al inminente Tears of the Kingdom que está muy cerquita ya, que ganas le tengo en el huevo de todos los extras, incluso todos los DLCs los dos DLCs, las misiones secundarias, está todo hecho pero aún quedan cosas por hacer ¿Qué haremos en estos pequeños vídeos? Vamos a buscar los últimos monstruos que nos quedan por encontrar y derrotar para conseguir las medallas que nos quedan en este caso, la medalla de los Mordor está hecha pero nos queda Petrarock y los Enoch y los buscaremos sin guía así de esa manera recorreremos otra vez a Hyrule en busca a la aventura en las que los encontramos y los derrotamos tenemos que buscar la última brida y montura de soldado la armadura ancestral todas las fotografías que nos quedan por buscar de la enciclopedia Sheikah también tenemos que mejorar todas las vestimentas del reto de la espada que también lo haremos a modo como de final espero que os gusten y nada, disfrutad del vídeo bueno, pues vamos a ir para allá me había subido para verles una foto no hay nada, o sea, para mirar con la cámara pero al final no lo he hecho ahora sí lo he hecho bien, nos estamos acercando entonces nos estamos alejando entonces si es que yo no quiero ir para acá, tío joder, macho es que hay enemigos además mira, mira todo esto claro, es una fortaleza, tú siguiente punto entonces vamos a irnos al rojo como hemos dicho estamos saliendo esto es un Petrarock mira, aquí están yo las setas, tú las setas mágicas lo suyo es que esto has comido tú ¿Albino? no tiene miedo, pero vamos a defenderle, ¿vale? voy yo no, déjame a mí toma cuidado, Albino, que te doy este poco alejas vale quiero un arma de una mano ¿no puede ser? sí, claro que puede ser vale, dame un perení, por favor oh, bueno, la cara se coge tu apoyo y no me ha venido mal toma 300 rupias gracias por tu ayuda, chaval toma pa' ti bueno, eso es que vamos a probarla aj, fuera que sí, que sí que sí, que me lo sé todo y se ha puesto a llover me hablas tanto que se ha puesto a llover que te vayas adiós, adiós vale vale, hemos llegado al punto rojo más o menos, ¿no? con lo cual vamos a coger y aumentar esto hacia el punto rojo hasta aquí hasta donde estamos nosotros vale, esto sobra, tío esto un momento un momento me estoy ligando, tú esto que hace aquí vale, esto es un lío de tres pares de narices ahora mismo porque esto no lo he visto yo todavía voy a tener que hacer esta parte de aquí voy a tener que ir ahí a esa parte porque si no va a ser un lío vamos al rojo a ver si encontramos más peta rocks cuidado, salta eso exíbalo muy bien, Albino ¿tú crees que los desarrolladores han puesto tantas piedras para que creamos que son peta rocks y estemos pensando ah, ¿cuáles serán los buenos? ¿eh? ¿qué son los desarrolladores? bueno, Albino tú no lo entiendes mira, un colo uy, qué susto que lo he saltado porque tenía miedo de eso ¿qué es un colo? ¿un colo? son unos armaditos muy majos que no sé si estarán en Ties ¿quién no? ah, aquí había uno que era guay de recoger aquí está vale, eh me he llegado ya pronto al rojo ¡yes! mira, aquí hay otra piedra hay muchas piedras de estas por aquí esta es la zona de las piedras tío yo te he hecho que te pares vamos vale vamos hasta aquí mira, qué tal piedra tú vale, no hay nada y esas dos de ahí las vamos a fotografiar desde aquí no es peta rock no es peta rock vale, nos piramos Albino vámonos venga parece un buen compañero al final, ¿eh? ya está me gusta tu nombre y todo bueno, el nombre que te puse yo pobrecito no es tuyo te lo puse yo bueno, es tuyo pero quiero decir no lo has elegido tú ya te he cogido cariño hasta con el nombre a ver vamos a ir por aquí cuidado ¿qué te pasa? te has parado de golpe ahí ¿qué te pasa? ¿hay aquí algo? ¿alvino? ¿qué hay aquí? ¿hay aquí algo? ¿qué te pasa? a ver aquí abajo deberíamos de bajar ahora deberíamos de bajar para ¿cómo hacemos esta parte? tú es complicado esta parte bajo voy a terminar la cordillera esta ¿vale? y bajo porque es que si no va a ser complicado voy a terminar la cordillera esta cordillera y bajo venga terminemos la cordillera Albino creo que es una buena idea esto de la cordillera ¿qué te pasa? 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 ¿tienes miedo? ¿crees que voy a ir hacia el borde? a ver vamos a ir a estas piedras de aquí no sé si las he visto ya estas de aquí vale ahí está el colo este es el final de la cordillera esta rara pero tenemos que ir por entonces por esta línea hacia el punto rojo todo el resto del punto rojo vale hasta ahí hasta esa cosa que sobresale mira aquí esto también puede ser un petarro ahí está el colo a ver esta de aquí vale ahí están tus amigos ahora vamos a tus amigos hola uy 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 creo que no los caes bien en el albino pero la vas a ir pensando en tus cosas y claro a ver tira para acá en un momento hemos terminado ya no tenemos que ir un poquito como red y luego subimos vamos a coger estas dos piedras últimas de esta amplia meseta ¿cómo se llama esta meseta por cierto? ¿cómo se llama? la llanura de Girule Oeste muy original un nombre muy original pero es muy específico está guay mira un petarro no no es petarro vale vamos a tirar por aquí entonces que amplio es esto eh aquí hay como estructuras rotas mira aquí eso eso no 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 creo que no creo que no que no son nada de ¿dónde está? a ver vuelta al mismo sitio tío vuelta otra vez a a la caseta esta de estos tíos nunca he cargado tanto por esta zona vale vale pero ya hemos ya hemos terminado esta parte no la queríamos hacer de hecho vuelve por el camino no queríamos hacer esta parte ya vamos a ir por abajo ¿vale? vamos a ir ya por aquí abajo pero no vamos a bajar del todo vamos a torcer y vamos a ir por ahí bueno tenemos que bajar ¿no? porque esto no no va para abajo quiero hacer esta zona para cerrar este cacho o sea realmente te digo quiero hacer esto no necesito mis mis colorines ¿dónde están mis colorines? ah es todo esto vale guay pues nada entonces entonces sigo sigo en la rama tendré que mirar más más el mapa para no perderme vale yo me acerco a ver si se activa algún betarock pero no parece ser ninguno un betarock todas estas piedras no son betarock no hay ninguna tío encima no solo no ponen una betarock para que tú no sepas cuál va a ser que podría incluso hacer el aleatorio y la siguiente partida que cambies el lugar sino que encima ponen un Ninox tío o sea otro este es el color de antes ¿no? mira el color de ahí tío estamos en un musito una y otra vez una y otra vez vamos más para afuera mis amigos están jugando con los murciélagos a ver vale ahora vamos a girar esta es la cornisa vamos a girar un poquito esto que es una cadáver ¿qué es eso tío? la cadávera ¿no? es ahí es eso de ahí adelante ¿no? adiós ah sí 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 son enemigos vamos directo a ellos ¿vale? y luego ya tiramos para la derecha ya estamos por debajo de la cornisa vale a ver si puedo yo gastaré el borde y yo salto desde tu chepa mira vale abajo tiene el puto botón macho vamos a hacerlo otra vez es que ha sido por el mando tío me hago una leche a ver otra vez a ver es que yo creo que lo tengo muy abajo por el mando o algo ahora pues no ha funcionado lo siento al vino no te quejes tanto ¿vale? fuera a ver ahora que eso se está comiendo a otro ¿no? aquí ni nadie tú aquí ni nadie y a ver un momento armas o algo mira aquí hay un arma hay dos de hecho una escudina escondida mira esta esta no sé cuál es esta sí sé cuál es la otra puede ser un un spasso al lado o a ver qué es mandorlo es oxidado encima vale estos estas gelatinas de chuchu en T-Soft Kingdom se usan más tienen más más uso aquí al final tienes mogollón no se usan 980 tío ahora ya puedes usar ha sido un objeto que no 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 ha servido de mucho pero bueno no se le ha dado mucha utilidad vámonos a ver ahora tenemos que bajar hasta aquí esta cosita que pasar por este puente y luego que pasar no vamos a pasar del todo porque aquí ya hasta aquí llamo ah estiramos abajo hacemos esto y volvemos con el teletransporte venga tiene que estar por aquí ahí está el puente este el puente raro aquí está yo creo que ni tenemos que ir vamos a parar al momento aquí porque igual podemos hacer la cámara y ya está a lo mejor bueno y si tienen mira ese de ahí abajo se acaban de cargar ahora nada más que enfocado a ver de aquí arriba quién hay no se han cargado todavía pero ya ves como se cargan nada más que avancemos un poco voy a lanzar contigo por si tengo que volver para no volver andando ¿qué es esto? ¿quién tiene el arco? ¿quién tiene el arco? nadie tiene el arco no me ha sacado eso ¿dónde está tu cabeza? aquí vale vale todo está vale y esto que el mando presidado ¿no? el que estaba ahí puesto pues hay otro ahí vale albino ¿sabes qué pasa? que desde este ángulo tú pareces un caballo muy pequeño delante de mi imagínate que estoy hablando contigo mira qué chiquitito eres qué gracioso ¿eh? hay que tomar vamos había por aquí uno ¿no? he visto antes uno grande uy estos picos uy estos picos tiene que ir a pata te vas a picar vino y se no un color por aquí ahí suena vale voy a haber usado el ataque cultivo te calles ay qué cabrón vale vale muy bien a ver flechas vale un segundo no quería hacer eso quería hacer esto vale no veo ningún arma apoyada en ningún lado o misteriosa eso va a ser otro sitio este era un puente de paso muy bien protegido ¿eh? sí señor muy bien protegido colmillo flechas de fuego cuerno de tal vale esto arco de soldado arco de soldado no sé para qué hago todo el rato esto pero eso sí que no lo de madera lo tengo todo arco de soldado vale vamos si lo acabo de ver no lo hago pero si no ¿otro arco de soldado? sí vale bueno pues vámonos a ver bien ahora hay que ir por abajo pero yo quiero frente de transporte porque igual es mucho camino no voy a hacerlo yo vale al vino ahora vengo tú quédate aquí voy a dejar aquí con con un amigo que se llama teletransportador ahora mira que tal luz y todo que acogedor venga ahora vengo vamos otra vez salen esos a ver que enemigos joder fuck fuck ay no está muy cerca está muy cerca ay tiene cofre tiene cofre especial bueno ya ya que vienes te lo venga que pesado macho ala aquí no estoy haciendo destructivo o sea el ataque especial super empacado hasta que te mate tío a ver pues tenemos un cofre nuevo esto es un especial esto sí que se repiten no se regenera a ver a ver vamos a poner la cámara no creo que con el color si es azul porque está el fuego tío vale es azul con el fuego no se ve muy bien vale ¿qué es esto? he hecho el fuego de puta madre esto es una rupia ¿esto qué es? bellota hay mucha cosita eh pero no nada de lo que quiero a ver si en el cofre hay una arma especial que no tenga fotografía a la que lo dudo aunque tengo armas por fotografía por lo cual es que puede ser puede ser en cualquier momento que encuentre algo a ver no sé si tengo esta voy a copiarla vale vamos a ver si la tenemos y la respuesta es si la tenemos vamos a tirarla porque no sobra espacio a ver en el agua hay algo a ver mira un cofre ya que estamos como está cerca lo voy a coger pero si no me lo copio ahí vete ahí vale 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 pues mi venido un escudo soldado bueno come la cámara hombre eso muy bien pues ya está ¿no? le faltan estas cajas aquí si quiero poner una caja más es pequeñita y azul la quinta caja en discordia vale pilla para acá pilla 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 no va que brilla si no este no lo pilla si no brilla no pilla porque se ve muy mal sin el brillo o sea no se ve muy bien quiero decir porque si se ve pero no se ve muy bien vale a ver nada aquí ni nada y esto una billeta y esto una flecha ¿no? no es para soldado no ¿qué haces hombre? muy bien bueno pues ya está vámonos vámonos ¿no? queda algo queda esta caja queda esta caja puede haber algo dentro de valor muy bien muy bien muy bien y muy bien y esta estructura ah vale claro ¿Albino? ¿me oyes? hay un colo ahí ¿no? espérate la cámara otra vez miro justo abajo vale por aquí no hay nada vamos a ir un poco rápido porque este caja hay que mirarlo pero no hay nada unas piedras para hacerlo el colo que esté y ya está y por aquí ya hemos mirado los enemigos creo que ni te importa esto momento albino ¿qué es ese ruido? nada albino no es nada no tengo movida a ver si sale no no salió voy a hacer un salto con la moto qué plano qué plano qué plano qué hace qué haces vamos aquí a arriba otro color vas paso no voy a gastar mi arma paso de vosotros de todos ¿qué es esto negro? hombre aquí seguro que es bueno voy a darle es que no tengo bueno una bomba no tengo martillo tengo que ir por martillo pues no es tan buena bueno ah mira sal vale nos vamos está todo mirado con lo cual esta flecha de hecho espérate esta flecha o sea este símbolo ya lo puedo poner aquí de hecho lo puedo poner aquí mira hasta aquí bueno ese puente porque aquí no hay nada en el agua hasta aquí ahí lo voy a poner y entonces la otra que es esta la voy a subir lo quito y la subo hasta aquí bueno hasta aquí más o menos y esta se queda un poco más arriba aquí entonces tenemos una línea recta por aquí bueno aquí faltaría una esquina pero bueno se entiende que se hace una línea así y baja por aquí se entiende un poquito vamos a terminar este cacho vale te voy a meter transporte y voy a avanzar aquí entonces este punto rojo ya lo puedo cambiar de sitio vamos a ponerlo podemos entrar por aquí de hecho entra por aquí voy a avanzar y voy a entrar por aquí o que coño hago para ver este camino por abajo no hace falta no hace falta ni señalarlo el camino por abajo y punto ¿qué haces tío? ah claro el camino está al lado bueno pues ya quedáis cada vez menos para el juego de Tears of the Kingdom y tengo muchas ganas de jugarlo pero no sé no sé si será me cuesta mucho decir tres palabras seguidas que empiecen por S no sé si será no sé si no sé si será no me cuesta no sé si será no sé si será esa piedra si es el árbol vamos a tirar ya directamente para aquí ¿cómo bajamos tú? vamos recto ¿no? y bajamos hacemos todo este camino o vamos por aquí no no porque vamos a repetir vamos por aquí y bajamos pida para el rojo ahora para el rojo y bajamos oh te tengo mierda ¿dónde estás? ¿no? o sí estás allí te he visto te acabo de ver he exigniado creo que he exigniado joder para la cámara mancha te lo detecta buah esta cámara tío yo no sé qué le pasa hay cosas que están atados por culo como un dragón y lo detecta luego hay cosas como una libelula que está a 25 metros y no lo detecta en fin bueno vamos bajando a ver que nos encontramos hola cerdito ¿has visto algún petarrot? ¿o un inox quizá? ¿algún arma que no tenga clasificado? gracias adiós vamos a este montículo de aquí arriba vale tenemos una buena vista hasta aquí mira hay una casa ahí o sea una casa dos cabezas enfrentadas esto se puede llamar el santuario que se encuentra entre las cabezas enfrentadas o de las cabezas enfrentadas ¿no? entonces tú dirías ¿qué será eso? las cabezas enfrentadas y cuando llegas aquí ves estas dos y dices aquí tiene que estar el santuario y efectivamente hay uno aquí oculto vale el puente esa parte ya está hecha ¿no? según según yo sí está hecha me acuerdo perfectamente hice primero las casas de un lado y las casas y luego estas casas de aquí hice luego estas que son como unas un pueblecillo vale vamos vale vamos por el caminito anda luchar hay que matar ¿ya me han visto? qué rapidez espera no quiero luchar con estos bueno sí lo he hecho con el escudo esto pero bueno el marrón primero vale vale palo boco este o porra boco perdón y nada más hay más claro ahorita caja o sea otra caja otra otra casa en forma de cabeza y aquí ¿qué hay? vale ¿dónde está la escalera? ah ¿qué es esto? venga vamos a ver quién tiene más puntería ¿vale? ahora yo ¿tú qué te pasa que vas contra la piedra ¿qué te pasa a ti? ¿tú qué te pasa a ti? venga arma menos menos mal que tenga la espada maestra oye los barreros los tengo grabados a ver enemigos es que también para encontrarlo aquí tío ¿dónde están los pocos estos? tienen que ser de los primeros ¿no? las fotos no son muy buenas la verdad tampoco estos son más grandes no tienen que estar al principio la primera hoja pero no los veo tío ¿dónde están? chuchu los murciélagos ah los que vuelan los octopus estos son octoroc ¿cuántos octorocs hay tío? muy bien vale los que vuelan luego están los pero ¿dónde están los los normales tío? ah los bocoblin aquí está un bocoblin normal bocoblin azul bocoblin negro bocoblin esquelético y bocoblin plateado están todos ¿el marrón cuál sería? ah bueno no hay marrón aquí pero no falta ninguna foto ¿veis? después de esto si sigue habiendo un bocoblin y una foto entremedia es que no está hecho ya ves no hay ya hemos pasado a los moblins entonces están todos a ver aquí voy a ver si hay alguna alguna arma escondida o sea alguna especie de arma apoyada en algún sitio por detrás podría haber alguna hay que mirar aquí por ejemplo podría haber algo no hay nada vale arriba grabado en el cráneo no hay nada vamos al otro vamos a entrar adentro no hay nada por detrás no hay nada vale arriba tampoco bueno pues sigamos por nuestro camino aquí puedes cocinar hay dos cajas ay madre llegará la bomba entre las dos si la pongo aquí afectará esta caja si guay derechas y muchas manzanas tengo más manzanas madre mía mogollón ni aquí una piedra misteriosa algo debajo habrá bueno y por aquí que hay no hay nada hay muchos sitios en los que no hay nada tío muchos sitios en nada esto es en la tercera cabeza ¿no? si esto es en la tercera cabeza aquí hay hombre muchos de murciélagos espera que se junten todos para darles a todos a la vez para que ninguno se sienta discriminado ¿va ves? ahí está vamos a ver no hay nada esto era una casa cadavera para murciélagos como este juego lo único malo de este juego es jugarlo con prisa si lo juegas con prisa pero si lo juegas tranquilo tío es una maravilla este juego con prisa no me refiero a que tengas por ejemplo una hora del día para jugar por ejemplo o media hora no me refiero a que que tengas que hacer en una hora tal camino ¿vale? que tengas que hacer algo como a contarreloj abierto deprisa mola por el reto pero a este juego no le va bien eso este juego es para disfrutarlo para explorar la música y todo lo dice ¿sabes? no sé por qué estoy cortándolo pero cuando hablo a veces no sé lo que estoy haciendo ¿vale? este tiene el cofre hecho vamos a ver cómo se llama sí ves el cofre está hecho los que tienen el cofre dibujado es que el cofre ha sido abierto los que no tienen el cofre dibujado sospecho que no está abierto y una vez más vuelvo al tema de los cofres tío que me vuelvan a solucionar como los metálicos y luego al final no y luego se regeneraban a ver si esto va a ser igual pero es que es sospechoso que unos santuarios no tengan el cofre tío y he verificado que en uno no había bueno sigamos voy a coger la moto aquí ¿no? ok bueno aquí hay agua voy a mirar a ver si hay algo dentro ay qué pesadito hola qué malo ¿dónde estás? joder macho deja de marearme tanto ¿dónde te pones? aquí joder qué malo tío este arco es muy malo vale ¿aquí habrá algo en el agua tú? no hay nada tú vale y aquí vale ¿y aquí qué es esto? así verde raro aquí de repente vale pues continuamos estamos terminando el camino bueno pues vamos a ir hasta el final del camino venga qué bonito me gusta ese sitio tío blanquito agradable con luz estas estas me recuerda a la playa no sé aunque yo no soy mucho de playa pero me recuerda así es placífico tío no es así como oscuro tenebroso o algo no sé vale esto qué coño qué coño es eso no será aún no no es un eso esos son los pájaros ¿no? no has detectado los pájaros las avestruces esas de los cojones bueno pues sigamos puedo ir con 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 albino a ver si lo piensas ¿no? no sé qué lo estoy diciendo ¿no? vamos tira millas tú quieres decir millas que que vayas para adelante pero que es millas solo es una medida de distancia ya puedes usar mi poder defensivo estadounidense estadounidense ¿y por qué lo hizo esto por ser en Europa? bueno pues tira kilómetros siempre te tengo que poder decir a ver vamos a ver ya hemos llegado al final chavales esto ya es la la movida de las setas esto no lo vamos a hacer todavía ¿vale? ahí hemos estado ya vale nos espiramos el siguiente destino esto ya lo podemos subir ¿dónde está la ah vale ya está subido de hecho pero vamos a subirlo hasta el final del camino sería hasta aquí ¿vale? para que se entienda que hasta el final del camino ¿y esto qué hace aquí? fuera esto hasta aquí y esto también lo subimos hasta aquí vale ahora tenemos que seguir terminando este cacho este cachito de aquí vamos a hacerlo desde la torre ¿qué os parece? ¿ah? voy a coger la torre y voy a bajar así tal 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 creo que aquí no va a haber nada vale pues venga el centro o sea el centro de esta movida este cuadrado o rectángulo es el punto rojo entonces tengo que guiarme el punto rojo adiós albino ¿cómo? adiós no no te voy a ir bueno pues eso yo creo que lo único que estoy pensando en el norte o sea donde está todo nevado va a ser muy difícil ver algo con tanta niebla y nieve niebla niebla nieve nube todo por n que raro ¿no? vamos allá entonces el punto rojo donde está el punto rojo por acá aquí está el tío este que te dice si llegas a tal sitio te voy a hablar a ver a ver el punto rojo es ese ¿veis que no hay nada? es que no va a haber nada pero no obstante ve aquí también el punto y justo donde está apuntando va a dar redundancia redundante voy a ver si hay por aquí mira aquí podría haber algo tío aquí esto es muy sospechoso así abierto ¿sabes? lo que pasa es que igual no se carga todavía porque estoy muy lejos pero puede caer un puente de arroz por ahí ahí es el punto vale pero por aquí yo creo que no aquí este camino no vamos a ir no obstante al punto rojo ¿vale? que es el centro y desde ahí con la cámara la miramos para todos los lados venga me estoy guiando ahora por el mapa tengo el punto rojo en lo que sería a las 12 en un reloj también voy mirando para abajo aquí nada aquí están los lifaltos estos son los lifalfos que son los que custodian la torre de la que ya yo he conquistado y me he ido mira ¿ves? empiezan a aparecer estructuras allí también se cargan las estructuras justo donde he puesto el punto rojo el punto rojo he acertado mira ala moviendo enemigos tú son demasiados tú son muchos no quiero luchar contra ellos son muchos tío va paso ese me ha visto creo me ha dejado más hola desaparecieron y ahora vuelve a aparecer y ahora me acerco y no aquí están ¿me han visto? ¿qué coño hacen tío? ¿me han visto? desde tan lejos voy a jugar al tiro al arco vale si queremos funcionar el mando pero tampoco puedo hacer mucho tío es que no me ha funcionado el mando no te subas al caballo no te subas al caballo no fuck vale ven para acá ven para acá ven para acá no no te no huyes cabrón no te subas al caballo lo siento he matado al caballo eso me penaliza en el juego no me acuerdo vale quería ver si lo tenía no 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 huyas no huyas joder tengo arco tío ay ahora vienes ¿es tonto o qué te pasa? tienes todos hasta la nariz despertando caballito pero deja de deja de montarte vale no sé para qué estoy matándolo si no tienen ninguna arma buena tío uy perdón perdón disculpe usted señor ¿qué es esto? flecha de madera lo siento por los caballos pero es que no tengo tiempo para esto si es que no dan nada tío no sé para qué solo dan el puto arco si es que tiene arco normal no tiene ningún arma no sé por qué estoy esperando en cuanto a ver el arma si todos tienen arco tío bueno el puto rojo ¿dónde está? aquí bueno vámonos a ver entonces aquí no hay nada ¿vale? esto es una esplanada aquí no hay nada yo no veo nada la cama no me he enseñado nada a ver me he enseñado algo ¿qué es eso? a su caballo pero no me he enseñado nada más así que vamos a coger y vamos a ir en dirección a allá por aquí ahí se juntan al norte entonces vamos a este sitio lo hemos visto a ver qué es porque es lo único así importante que visible ahora mismo creo que vienen corre, corre monta, monta vale entonces ¿en qué dirección tengo que ir? todo recto yo creo que no va a haber nada tampoco aunque no yo creo que lo que vi antes que era como una esplanada que podía haber un ninox o un betarock es simplemente para el colo porque aquí hay un colo yandula tiene dos nombres esto yandula laboratorio del castillo y yandula de deadly ¿cómo que tiene dos nombres tan cercanos? que raro ¿no? laboratorio del castillo yandula de hyrule ah vale vale este de yandula norte y que raro que luego el nombre se ponga encima del otro ¿no? mira este aquí el nombre llanura de hyrule norte y laboratorio del castillo y luego te acercas y la llanura la pone aquí encima aquí tenéis hervite bueno vamos a ver si veis aquí algo que lo dudo vamos a ponernos justo en el centro del pueblo si esto era un pueblo no sé ya no queda apenas nada del pueblo fijaos está totalmente destruido ¿eh? no queda nada ni un tejado ni nada todo está destruido ya queda una pared de cada sitio o sea aquí ha habido una guerra de la hostia estamos ya en el medio un poquito más a la izquierda por aquí vale aquí hostia vale tengo que coger altura de todas maneras para poder enfocar bien aquí aquí vale espera que vienen ya ah no vienen no vienen vale vale tengo esa ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué coño es eso? ah es un zorro joder ¿qué estás durmiendo o qué? vale es un zorro ¿esto se puede fotografiar? mira cómo hace la cámara tío cómo entiendo encuadrarlos a todos ahí porque a lo mejor imagínate que sale ese grupo de de keys ¿no? entonces bueno pues ya está vamos no hay nada siguiente punto pues ya está todo siguiente punto es este lago vale pues ya podemos decir que hemos hecho hasta aquí este la cambiamos espérate vamos a quitar creo que no puedo poner voy a quitar esta no espérate esta quitar y esta quitar entonces bueno voy a dejarlo porque tengo que marcar que he hecho hasta aquí y luego he hecho hasta aquí ¿y dónde estoy ahora? hasta el punto vale y este también lo puedo alzar hasta aquí bueno poco a poco ¿eh? estoy casi llegando arriba me cae este cachito para quitar estas flechas o sea estos puntos para acá aquí sí que voy a tardar un poco aquí dentro pero bueno poco a poco bueno esta parte también queda aquí joder queda mucho queda todavía mucho tío si el problema no es que no me guste jugarlo así el problema es el tiempo que je he empezado muy tarde con esto y estoy un poco apurado de verdad pero quiero terminar ¿qué hace aquí? un momento que estoy liando tío vale esta parte está hecha y luego aquí no está hecha y esta sí está hecha vale bueno pues vámonos vamos a avanzar este cacho ¿no? ok vamos a hacer este cacho avanzar recto por ejemplo podemos ir primero este punto de interés este es un punto de interés segundo punto de interés la cual no lo creo porque hay un un santuario entonces ya está y aquí un color con lo cual estos dos puntos no son de interés no va a haber nada ahí pero aquí sí podría haber algo pero lo voy a ver lo voy a ver desde aquí entonces y esto está hecha esta parte está hecha entonces ese va a ser un punto de interés aquí por ejemplo puede ver esto es una aposta ¿no? guay pero yo no hay que ir a la aposta vamos a la pradera vamos a la pradera y como esto ya está hecho tengo que ir por ahí este trozo quiero subir por aquí vamos a la pradera y luego vamos a la llanura y luego tenemos aquí venga primero el rojo uy cuidadito fuera fuera tiros vale vamos mirando hacia los lados esta cosa que sube que pequeño es tío esto no se ve tengo que subir tío pensaba que se podía ver tengo que subir tengo que subir aquí arriba bueno vamos a hacer el rojo y luego subo falta esto espera entonces tío es que esto es una mierda bueno da igual me voy a acordar el rojo o sea voy a hacer este laguito de aquí aquí como un lago o algo y aquí hay uno de esos dos lagos ¿qué es esto que brilla aquí? a los de núfares ¿no? son de núfares ¿no? a ver no me enfoca a bueno se mía no sé qué vamos aquí sale agua no hay nada ese es el borde ¿no? aquí tampoco va a haber nada por aquí ya ya anduve yo vale esto puede ser un petarro pero no no es vale el otro lago esto es aquí un colo en este árbol supuestamente aquí puede ser un petarro lo dudo porque está cerca el colo pero vamos a mirarlo vale vale si vamos por aquí al otro río o sea el lago está como en caída así que tengo que tener cuidado en la carne yo por aquí si me siguen persiguiendo estos pesados este es el lago anterior ¿no? sí vale aquí hay todo el lago pero no hay nada pesados aquí hay una cosa ¿qué es esto? ah es una no, no, no aquí hay nada no hay nada no hay nada pesado me paro para dar ajo la espada y desaparecen ¿dónde están? esto es de risa tío me paro para dar ajo la espada porque estaban ya dando por culo con su ruidito y se pidan tío justo donde me paro es increíble parece que los hubiese eliminado yo al darle a parar bueno, sigamos de aquí hay cosas ¿qué es esto? ah, nada estos restos son restos vale pero yo quería subir aquí arriba voy a pasar un poco más de caña a esta parte vale vale que hay aquí arriba que antes no se podía mirar otra vez que pesado venid venid vamos venga venid pesados ahora, ¿no? venga ya está, ¿no? cuando creo que se encuentre el foco que se van ahora ya se van pesados vale estamos yendo por esta parte justo lo que queríamos perfecto vamos a terminar esta zona aquí yo no veo nada, ¿eh? no veo ningún ningún animal o sea, ningún petarro otra vez mira que son pesados tío es que debe ser su zona o algo, tío pesados me paro, tío y se van ¿has visto? fuerte mira, ¿y esto se puede hacer un petarro? a lo mejor no un segundo voy a echar un vistazo ahora que estoy aquí vistazo rápido a ver no a ver vamos a hacer así con el sensor no, no no funciona muy bien el sensor ah, uno de estos no, no eh cuidado ¿qué es eso? ¿qué pasa ahí? ah, el dragón tengo los dragones, ¿no? pero sí tengo los dragones bueno, vámonos venga, de aquí vámonos a lo mejor pilla el dragón y ver si yo tengo fotografía pero yo creo que sí obviamente que los tengo vale, entonces esto está hecho así que vamos a poner esto para acá hasta aquí un poco para atrás para poder estar seguros de que todo esto está hecho que esta colina está hecha esto también está hecha vamos a poner una diagonal ya le vamos quitando ¿veis? le vamos quitando ya eh abriendo esto como empujándolo para allá ¿vale? venga eh el dragón a ver si lo pillamos no, ya no lo vamos a pillar déjalo a ver si puede probar si está hecho ahora bien paso de tu culo de todos a todos los pocos ¿o te voy a demostrar a vos? besaos vale vamos a meter los sentazos por esta zona por aquí vamos a poner algo aquí rojo aquí y luego a la apuesta ¿dónde está el camino? supuestamente hay un camino corre zorro corre zorro que vienen los murciélagos ¿qué es eso que hay? es un zorro ¿no? no es un bobling de estos un bobulo bobobobling bobobling vale aquí arriba podría haber un un bueno no hay un santuario pero aquí arriba del todo esta zona de murciélagos segura vamos me ha dado susto ese ruido tío como grito de murciélago me ha asustado me ha desaparecido por aquí voy a tener que ir yo a ver hay aquí algo no está solo el joder qué pesado se estropea el arma o sea el arma si la agites en el aire únicamente ¿qué pasa? ah las gemas las gemas luminosas adiós os tengo ¿no? claro que sí pero bueno gracias bueno pues esto también está vale pues vámonos ¿dónde se está metiendo el este? ah pues por el por esto por el cañón este vámonos hasta aquí entonces miremos este cacho ¿qué os parece? ahora ya que estamos a la pradera esta y luego el azul este y luego el amarillo y tenemos este cacho venga el rojo ¿dónde estás? ahí pues venga ahí vamos venga más rápido así que con con albino ahora mismo tendría que mirar con la cámara pero no veo nada la verdad es que no aquí no hay nada eso podría ser un pez ahora lo miro pesados ¿estáis en toda esta zona? pesados sois y tú también macho joder quería dar al tío este y se me puso murciélago son tan pesados a ver no me da tiempo de llegar que tonto eh pilla pilla esa esa es buena esa es de 10 ¿no? no de 5 a ver vale bajo por esa ladera y y y no hay nada que suena mira maripositas pero estas no no se pueden están ahí vivas pero no se puede igual solo me gusta del agua tío la zona no me gusta me suena haberla hecho ¿eh? pero no ¿sabes cuál he hecho que se parece mucho? por eso a lo mejor está repetida aunque aquí no se ve agua no sé por qué ponen esto sin agua si hay agua hay una aquí que tiene agua a ver si la encuentro esta esta es igualita tío fijaos la estructura ¿vale? no sé si es igual pero esto es igual o sea hay que decir no es igual pero parece mucho porque tiene el mismo agua solo que aquí está en azul y aquí sin embargo ¿dónde estoy? aquí sin embargo no está en azul no sé si es el mismo cuadrado no sé si es ¿verdad? otra vez las eses tío las eses donde salen tío no sé por qué voy a sumar una vez si veo algo y si no no voy a luchar paso a ver vale ese palo lo conozco esa lanza la conozco o sea que no ese que tiene tiene lo mismo ¿qué pasa ahí? mierda ¿qué coño es eso? hay algo ahí fuck tengo que ir para allá a ver qué es hay mucha caja pero el paso de las cajas solo hay manzanas voy a intentar acercarme a ver qué es eso sin que me vean es que me van a ver es que no quiero luchar tío no quiero que estén todo el rato dando por culo o sea me mola luchar pero es que se pierde mucho tiempo tío yo quiero hacer otras cosas antes que eso no fuck oh no entiéramos allá del menú quítate eso esto hostias y esto a ver ¿lo has visto? vale ¿cómo nos llevamos al punto ese si quieres vean? como llueve es amortiguar el sonido así que igual aunque esta la viene para estetar cabrón o sea eres tonto ¿qué te pasa? ¿vienes para donde voy yo? oh esa mariposa creo puta ¿dónde está? esas no sé si las tengo son verdes ¿no? a ver ah si las tengo mariposa electro infiltración chicos ¿dónde está? ¿ves? como eso yo lo tengo o sea si lo conozco vale ya me he dejado vía libre por ese lado voy a acercarme hasta el centro a ver si hay algo de valor o sea si ese arma la tengo o no como subo como subo yo tengo que usar un cubo Dime que es esa aquí Bah, mira lo que es No la has sido ahora tú Ah, no Es esta de aquí Antes dije Pensé que estaba sobre el tronco Y luego la he visto aquí Y bueno, qué raro Es porque estaba de espaldas Y por eso no lo he detectado la cámara Vale, desde aquí podemos mirar muy bien todo Venga, que te cuesta mucho la cámara Mira cómo vibras y estoy viendo Venga, coño, macho Yo sé que es la ignifua O la ignina, perdón Pero no sé por qué les cuesta tanto a los bichitos La cámara, les cuesta muchísimo Vale, aquí no hay nada Mira, la misma lanza No, aquí no hay nada Voy a poner de momento el sensor Pero yo creo que no hay nada Hay una caja ahí Otra caja, otra caja Otra caja ¿Por qué se ha roto? ¿Por qué se ha roto? No entiendo ¿Por qué se ha roto? Cuánta caja, eh A ver si aquí detrás No, y aquí Allí Vete más el vino Al vino Vamos a ver qué hay ahí en el fondo ¿Vale? A ver Vale, eh Hay florecitas Y poco más Aquí viene un santuario especial ¿No? Que costaba entrar Que era como escabando por aquí ¿No era eso? A ver No, tío Pero había aquí Un acertijo Una cosa, tío Que me moló mucho Me moló mucho Cuando en su momento Tuve que descubrirlo, tío Vemos enemigos, ¿no? Joder Hay que subir a la griga Y tirarles la movida esa Va a ser muy divertido hacerlo Y como voy en sigilo Igual me sale bien A ver si lo consigo Esto es muy divertido, tío Hacerlo así es muy divertido Jajaja Creo que esto nunca lo he hecho así, eh A ver Qué divertido, tío Jajaja Es que sorpresa se va a llevar Está puesta mala idea esto De otras maneras, eh Aquí Los de Nintendo a veces son cachondos Jajaja Qué gracia Pero no han muerto mucho, eh O sea No han No se ha pasado nada Vale Están buscándome Pero no me ven Y no tienen nada de valor Así que paso No voy a luchar para Ver el tiempo con estos Porque no tienen nada de valor Que mola luchar Sí No mucho Pero el tema de dar tantos golpes seguidos Se vuelve monotono Pero Monotono, perdón Pero lo de esquivar Con el Y y tal Que justo en el momento O hacer Lo del escudo Pegar con el escudo Eso sí mola Pero Sí mola O sea Es divertido Pero Hay otras cosas más o más divertidas que eso Que es lo que quiero hacer ahora A ver Ahora sí que necesito al vino Corre que ya llegan Que ya llegan Vale Se da por vista esto, ¿vale? Ok, ya está aquí Es que está aquí Dando vueltas He ido hasta aquí atrás He ido hasta aquí Esto no se ven Los enemigos esto no se ven Pero están por aquí Vamos a ir hasta la Hasta la aposta Bueno, a la aposta no Vamos a ir Más allá de la aposta Esta zona es muy abierta Es muy agradable Vale, yo he ido con la cámara todo esto Así que nada Esa es la aposta Creo que al otro lado de la aposta Hay un Algo, tío Algo Creo que hay en Linux O algo, tío Me acuerdo de algo de eso Y creo que no lo maté Puede ser uno de los que me falten Por aquí creo que es Vale, vamos a tirar un poco más Para el azul ¿No? Primero el azul Para cerrar el círculo El azul está por aquí, ¿no? Mira, aquí hay cosas Aquí hay un Coloc, ¿no? Hola, Coloc ¿Cómo va eso? No te aburres ahí todo el rato Mira, esto puede ser un petarro No, no, es muy pequeño Puede ser un petarro ¡Pero albino! Coño, ¿qué haces, tío? Aquí hay un colo No, vayas para allá Mira para acá Pero no hay un colo No hay nada más Nunca he visto un colo Paga al lado de un petarro Ni al lado de un inox O sea, cada cosa Tiene su sitio Vale, entonces no Vale, tira Entonces Vale, es que esto ya está hecho Vale, quita este punto Quita este punto Y vamos a ir ahora A la línea recta Hasta aquí Al rojo Venga Ahí Eso es Mira cuánta cosa hay Para ir con la piedra Aquí no puede haber un petarro Porque no hay lugar para usar Aquí sí podría haber un petarro Aquí abajo Vamos a ver estas piedras de aquí No, pero estos no es petarro Ni el coño Y estas piedras Porque es que sospechosos son, tío Al momento Bueno, aquí no se ve mucho Pero joder Sabes estos Vámonos Mira ¿Estos son inox? Ah, no Bueno, aquí está Hablándose del pulpo Pero aquí yo Casi que no he llegado del todo Pero bueno Vale, vamos a cerrar esta zona ya A ver cómo lo hacemos Esto va a ir aquí Vale, esto entonces Va a ir Hasta aquí Si me sobrase uno Sería la polla Me sobran dos Genial Uno aquí Y otro Vamos a poder abrirlo Hasta aquí Entonces la línea hace esto ¿Vale? Vamos a ponerlo mejor Esto Entonces la línea hace esto Así Y para abajo Ahora sí Hace así Luego hace así Casi cruza por la aposta Es que prácticamente la pasan ni nada Así que Y luego aquí Ya sube para arriba Entonces queda todo lo que está de este lado Yo casi se estoy cerrando este circulito de aquí Bueno, a ver, queda menos Poco a poco Lo conseguiremos Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy Sobre los últimos extras de Zelda Breath of the Wild Seguiremos en el siguiente Buscando lo que nos queda por descubrir Hasta tenerlo al 100% En vistas al inminente Zelda Tears of the Kingdom O cualquier comentario que queráis dejar Es bienvenido Hasta el próximo vídeo